Buenas noches a todos, otro jueves que volvemos a encontrarnos. Hablamos de la primera carta a los corintios y también explicamos el tema de los viajes para poder ubicarnos en el tiempo. Recordemos que Pablo salió de Cencrea, desembarcó hacia Éfeso, hizo una corta parada, entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos, y los judíos le pidieron que se quedara, pero él dijo que en todo caso volverá si Dios quiere. Desembarcó en Cesarea, la versión original dice subió a la iglesia, la NBI supone que esa iglesia era Jerusalén. La saludó y se encaminó por vía terrestre a Antioquía. Así que este es el primer pasaje que Pablo hace por Éfeso. Pablo está visitando las zonas de Galacia y Frigia, aparece en Éfeso un tal Apolo, natural de Alejandría, dice que era un hombre muy ilustrado, que conocía solamente hasta el bautismo de Juan, y que es instruido por Aquila y Priscila para predicar el Evangelio y posteriormente es invitado a viajar a Corinto. La segunda visita entonces que recibe Éfeso de un predicador es la de Apolos. Cuando Apolos estaba en Corinto, Pablo recorre las regiones del interior y llega a Éfeso, al mismo lugar donde antes había pasado por la costa, y ahí se queda. Dice que encuentra algunos discípulos. ¿Discípulos de quién? Si él casi no se pudo detener. ¿Serían discípulos de Apolo? Claro, si eran de Apolo, con razón conocían solamente hasta el bautismo de Juan. Dice que eran un total de doce hombres. Si Pablo había pasado antes por la sinagoga de los Efesios y le dijo que iba, en todo caso, a volver más tarde, suponemos que entonces ahora estaba hablando en esa sinagoga donde había prometido ir. Y Dios hacía grandes milagros a través de Pablo. Dice que Pablo habló tres meses en esa sinagoga, pero no logró convencerlos. Se negaban a aceptar a Cristo. Entonces Pablo hace algo muy parecido a lo que había hecho en Corintos. Entonces, se va a una persona que no es judía, dice que era la escuela de un tal tirano, el nombre tirano. Y así, por espacio de dos años, estuvo predicando el Evangelio de Cristo. Así que los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Es interesante que dice que vivían en la provincia de Asia. Eso quiere decir que de muchas iglesias que después se instalan y que se conocen en Apocalipsis, quizá eran de estas personas que habían ido a escuchar a Pablo. Tuvieron primero tres meses y después tuvieron dos años. Recuerden que muchos judíos de la sinagoga habían rechazado el mensaje que Pablo llevaba. Hasta que aparece un tal Ezeba que tenía hijos y que se ponen a expulsar demonios, invocando el nombre de Jesús a quien Pablo predicaba, no ellos, Pablo. Y las cosas le salen mal porque el hombre que tenía el espíritu maligno, los dominó y le dio una paliza. Eso hizo que tanto judíos como griegos tuvieran un gran temor. Una cosa sorprendente es que los practicantes de magia se arrepienten, Dios había hecho cosas poderosas, y se entregan al Señor. Y entonces la palabra de Dios se propagaba y la iglesia crecía. Pablo hace planes. Dice que se propone en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Ahora, para ir a Jerusalén podía haber ido para el otro lado. Se decidió pasar por Macedonia, o sea, lo que es Filipos, Tesalónica, Berea. Y para ir a Acaya tiene que pasar por Grecia e ir al sur. Quizá planeaba hacer el mismo viaje que había hecho antes, donde iba a terminar en Jerusalén. Ese no fue este caso, él no pudo hacer ese mismo viaje. En estos planes se envía a Timoteo y a Erasto como ayudantes para que vayan a Macedonia. Y cuando manda a Timoteo a Erasto, se le arma el problema con un platero que fabricaba templillo de Diana. En medio de los griteríos, la multitud se precipita al teatro y lo arrastran a Gallo y Aristarco, que eran macedonios, amigos de Pablo. Por ejemplo, sería este gallo el que Pablo había bautizado en Corinto. Y sacado de la multitud, los judíos empujan a un tal Alejandro para que tome la palabra. Qué extraño que los judíos llamaran a una persona para que ponga paz en medio de una discusión donde se hablaba de idolatría. Porque este Alejandro termina sintiendo que Artemisa, o Diana de los Efesios, es la patrona y por lo tanto no había nada que discutir. ¿Los judíos empujaron a Alejandro para que aclare esto? Todo esto se armó porque al platero Demetrio le habían tocado el bolsillo. Involucraron a Gallo y Aristarco, Pablo quiso intervenir enseguida y los discípulos no se lo permitieron. Bueno, cuando se acabó todo el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los anima y se despide y se va rumbo a Macedonia. Este lugar es muy importante porque desde Macedonia, Pablo escribe la primera carta a Timoteo. ¿Y qué dice? Leemos primero a Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Me parece que para escribirle a Timoteo, que lo había dejado hace poquito en Éfeso, no hacía falta semejante introducción. Esta carta no la recibió directamente Timoteo, por eso hace falta explicar que no es para cualquiera, sino para él. Y dice en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Le está recordando lo que ya le había pedido. Recordemos cuáles fueron las últimas discusiones que hubo en Éfeso y ahora retomemos lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Sabemos que en la primera parte de la visita de Pablo, él se queda predicando, pero los judíos terminan rechazándolo. Hasta que ocurre el tema de ciertos milagros donde los judíos y los gentiles empiezan a creer. ¿Qué pasó con los judíos rebeldes? Aparentemente dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Algunos judíos le quisieron imponer la práctica de la ley como modo de santidad. Le encomendó el trabajo a Timoteo, entonces le hace que tome valor recordándole que había profecías en favor de él. Y cita a dos personas de las cuales Pablo se cansa de interceder en favor, que son Himeneo y Alejandro. ¿Sería este Alejandro que los judíos le piden que salga a defender a Diana de los Efesios? El contenido de esta carta está dirigido a la iglesia de Éfeso, a la cual Timoteo debe ordenar y encaminar. Por lo tanto, esta es la primer carta que recibe Éfeso y que es leída como mandato de Pablo. En el libro de los Hechos nos menciona que Pablo había permanecido en Éfeso primero tres meses, después por un espacio de dos años, y después se habían quedado en los alrededores, en la zona de Asia, visitando los alrededores de Éfeso. Así que Timoteo tenía mucho trabajo para hacer. Cuando Pablo deja Macedonia, se dirige a Grecia, o sea, a Calla. Dice en Hechos 20 que estuvo tres meses. Recordemos que Pablo le había escrito en sus cartas a los corintios que él se proponía pasar ahí el invierno. Recuerden que la primera vez Pablo, para volver a Jerusalén, sale para Éfeso por la costa. Pero aparentemente ahora tuvo acechanzas para poder salir y tuvo que dirigirse nuevamente a Macedonia. Convienen entonces un lugar de encuentro para todos los discípulos, entre los cuales también está Timoteo, que es Troya, Troas. Donde él se olvida el capote y después, cuando él está preso en Roma, le tiene que decir a Timoteo que le alcance el capote que se dejó en Troas. En Troas, en Troas, se reúne y hay la famosa reunión con Eutico, que es el muchacho que se duerme durante el discurso de Pablo, cae de un tercer piso y Pablo, por el poder del Señor, lo hace volver. Siguiendo la línea de estos eventos, así como vamos, quiere decir que Timoteo ya no estaba más en Éfeso después de este invierno que Pablo se había pasado en Corinto. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de esa panza que tenía la M en el medio? Donde habíamos encontrado, más o menos por la mitad, más o menos, a Éfeso. Bueno, toda esa parte izquierda de esa panza es la ruta que viene desde Troya, por todas las costas que fueron pasando, hasta llegar a Mileto, cercano a Éfeso. Cercano a Amicia, una zona en que Pablo había pasado en el segundo viaje misionero, estaba una ciudad que se llamaba Azón, que también tenía puerto. Hasta ahí Pablo, desde Troya, va caminando y se encuentra, y de ahí en más, quiere seguir una ruta marítima. Pasando por varios lugares, terminan en Mileto. Pablo no se quería detener, y desde Mileto manda a llamar a los ancianos de Éfeso para que se encuentren con él. A ver, cuando él se fue, lo despidieron los discípulos, después lo dejaron a Timoteo trabajando, y ahora se encuentra con presbíteros, con ancianos, a los que él va a saludar, y que va a decir que es la última vez que los va a ver. Pablo va a escribir su carta a los Efesios, cuando él ya está en Roma, y les va a decir algo en la carta especial, sin dejar de entender que estas personas habían voluntariamente creído en Cristo. Y en esto se incluye a sí mismo. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia. Esto que dice en los dos últimos versículos es, lo hizo porque lo sintió en su corazón. Esa es la explicación de la adopción. Y lo hizo para que todos le reconozcan la grandeza de su gracia, que Él da ampliamente. Y complementa con esta frase, Pablo tiene un recuerdo agradable de los Efesios, por lo que dice que da siempre gracias en su corazón. Recuerden que los Efesios sabían que personalmente nunca lo iban a ver. Pero no pide por su retorno, pide para que ellos oren, para que Él tenga palabras para expresarse delante de las autoridades que Él tiene que comparecer. De lo demás no tenemos mucha información. Pero aquí no termina la historia de Éfeso. Vamos a volver a encontrarnos con Éfeso en otra carta a los Efesios, que es la carta que muchos años después, más de 30 años, el Señor Jesús le va a pedir a Juan que le escriba una carta a estos habitantes. Juan se había hecho cargo de toda la zona que alguna vez había visitado Pablo en los alrededores de Éfeso, en la provincia de Asia. Así que los habitantes de Éfeso para esa época podían haber sido los hijos o los nietos de los que Pablo conoció, y los ancianos que Pablo conoció ya no iban a estar más. Por lo que entendemos a través de la Biblia, Éfeso tuvo una vida muy productiva como iglesia. Recuerden el protesto que Pablo les hace en Mileto, acerca de que él le había dejado todo el consejo, que le había dejado un ayudante durante tanto tiempo para enseñarle, y que había estado más de dos años y tres meses y todavía más tiempo visitando la zona. Así que Éfeso había gozado de muchísima instrucción y seguramente había sido una iglesia muy productiva. Una curva ascendente que luego descendería en la época de las cartas del Señor a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Así que podemos decir que Éfeso ya estaba recibiendo su tercera carta. La primera carta en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En una carta hay tres participantes. El autor de la carta, el escritor, o sea, el que la vuelca al papel, y el correo que la va a llevar y la va a leer en el destino. Esa palabra mensajero en griego es ángelos. Por lo tanto, cuando se refiere acá ángel, es el portavoz el que se va a encargar de leerla en la iglesia y de entregarla. Y esa es la persona a la que se le escribe la carta, porque él la tiene que entregar. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, por supuesto, ese es el Señor, Jesús. Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. En una palabra, si no pasaron estas cosas, Éfeso no iba a iluminar más en Asia Menor. Ahora, el tema es el siguiente, Si estas cosas las estaba haciendo, ¿por qué dice que perdió su primer amor? Vamos a leer un poco más sobre los verbos y los tiempos de los verbos en que fue escrita esta carta. El formato del verbo conozco es una opción para expresar solamente en tiempo pasado. Según la morfología, es un tiempo perfecto, por lo tanto diríamos nosotros he conocido, pero no conozco en presente, sino he conocido. El trabajo tuyo y el esfuerzo tuyo. Cuando traduce que no puedes soportar, se expresan dos verbos. Puedes, pero soportar no está en infinitivo, sino en tiempo pasado. El verbo está en pasado. No puedes, soportaste a los malos. En realidad dice, y probaste a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los hallaste mentirosos. Ahora bien, siguiendo esta línea, todos los verbos aparecerían como si fueran expresados en un tiempo anterior. Conocí y todo lo demás en pasado o en presente perfecto. Por lo tanto, el mérito que registra no es actual, pertenece a un tiempo anterior. Y si pertenece a un tiempo anterior y ya no lo tienen, entonces perdieron el mérito. Y entonces con razón le está pidiendo que vuelvan a su primer amor. Esto indica que ellos tuvieron una curva ascendente, fructífera, y que después se fueron olvidando. Y que pasó más de una generación para que se olvidara. Y el Señor le está diciendo, si no te arrepientes, entonces no vas a poder iluminar en Asia Menor. Es razonable y coloca el mérito en un tiempo pasado en donde ellos ahora ya no lo tienen. Bueno, pudimos ver el crecer y el menguar de una iglesia muy importante donde el Señor termina con una advertencia con la voluntad de que ellos vuelvan a tomar las fuerzas que habían tenido cuando aquel Pablo y aquel Timoteo los habían visitado y cuando no tenían ningún orden en la iglesia y terminan teniendo presbíteros. Y cuando llega la época del apóstol Juan no los encuentra con las mismas fuerzas. Espero que sea de bendición.